Hola a todos, bueno el video anterior fue el ultimo tutorial de la lista de controles personalizados, ya que tomaría mucho tiempo hacerlos todos, ya mas adelante sacare mas tutoriales de controles personalizados. Bien, en total se crearon 9 controles personalizados, y en algunos comentarios de los videos, preguntaron como agregar los controles a Visual Studio y usarlos en cualquier proyecto. Bueno hay 3 maneras de hacerlo. Primero, esta la opcion de agregar manualmente el archivo DLL de los controles personalizados a la caja de herramientas de Visual Studio. Sin embargo, en versiones inferiores de Visual Studio 2019, solamente afecta al proyecto actual donde se agrega. Es decir, tendras que agregar los controles en cada proyecto donde quieres usarlos. En las ultimas versiones de Visual Studio, los controles se agregan permanentemente a la caja de herramientas. Segundo, subir el archivo DLL a los paquetes de NuGet y compartirlo. De manera similar que lo anterior, solamente afecta al proyecto actual donde se agrega a la librería. Y como ultima opcion, crear un paquete de extensión para Visual Studio, para instalar mas tarde o compartir en el mercado de Visual Studio. En este caso, al instalar la extensión, los controles personalizados se agregan permanentemente a la caja de herramientas en cualquier versión de Visual Studio. Bien, comenzaremos por la primera forma, para ello debemos crear el archivo DLL de los controles personalizados y agregarlo manualmente a la caja de herramientas de Visual Studio. Para poder utilizar los controles personalizados en otros proyectos, debemos asegurarnos de que todas las clases de los controles sean públicas, ya que al ser privada o protegida, la clase solo es visible y accesible para el mismo proyecto o ensamblado al que pertenece. Entonces, antes de generar la librería de controles, debemos verificar que las clases sean públicas. Una vez terminado, abrimos las propiedades del proyecto, y cambiamos el tipo de salida a librería de clases, si ya lo tienes en este formato, omite este paso. Ahora, simplemente construimos el proyecto para generar la librería de controles personalizados. Finalmente abrimos la carpeta del proyecto en el explorador de archivos. Ingresamos a la carpeta BIN, luego ingresamos a la carpeta DEVANG, y en esta carpeta se encuentra el archivo DLL del proyecto. Luego simplemente copiamos el archivo en la ubicación que querramos. Este archivo DLL es la librería que contiene todas las clases y elementos del proyecto, está diseñado para ser usado por otras aplicaciones. Muy bien, ahora podemos agregar esta librería a la caja de herramientas de Visual Studio, para ello creamos un nuevo proyecto y hacemos lo siguiente. Sobre la caja de herramientas, hacemos clic derecho, seleccionamos agregar pestaña, y colocamos un nombre, por ejemplo RJControls, luego clic derecho sobre la pestaña creada, y seleccionamos elegir elementos. Si es la primera vez que lo haces, esto tardará un poco de tiempo en terminar de cargarse. En esta ventana y pestaña, hacemos clic en el botón examinar. Ubicamos la biblioteca de controles personalizados, seleccionamos el archivo y hacemos clic en el botón abrir. Luego, en la lista de componentes, verificamos que estén todos los controles, y finalmente hacemos clic en el botón aceptar. Los controles se agregarán en la pestaña que creamos, y ya podemos usarlos en este proyecto, la referencia a la librería se agrega automáticamente. Bueno y eso es todo, es así como se agrega manualmente una librería de controles a la caja de herramientas de Visual Studio. Puedes llevar este archivo a cualquier lugar, o compartirlo con tus amigos para que puedan usarlo en sus proyectos. Como comenté en la introducción, en versiones inferiores de Visual Studio 2019, tienes que agregar la librería en cada proyecto donde quieras usarlos. En Visual Studio 2019 o superiores, los controles se agregan de manera permanente. Por ejemplo, crearé otro nuevo proyecto. Como puede observar, los controles personalizados permanecen en la caja de herramientas de Visual Studio. Sin embargo, no debes borrar ni mover el archivo DLL de estos controles personalizados, ya que si lo haces, Visual Studio no podrá elegir la ruta de referencia, por lo que te recomiendo guardar este archivo en una ruta fija, por ejemplo puedes crear una carpeta exclusivamente para almacenar librerías personalizadas. Bueno eso es todo en este tutorial, en el próximo video realizaremos el segundo método, que es subir esta librería de controles a los paquetes de Nougat. Hasta el próximo video.